Bueno, amigos, aquí ya estoy en la Catedral Menor, o Basílica Menor, de la Sagrada Familia, aquí en Barcelona. ¡Ay, bellísima! Todavía está en construcción, chicos. Bien, los techos. Es grandísima. Es muy bella. Los vitrales. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Esto todavía se sigue construyendo. Bueno, hago otro recogido. Si hay pasado por el altar, ahí no permiten sacar fotos. Todos se han apartado ahí para que la gente se siente y pueda hacer su oración. Ahí ya no se puede sacar fotos. He pedido por todos nosotros, por toda la familia, por todos mis amigos, mis amiguis, que estemos bien, que tengamos salud, protección, que tengamos unión familiar, que seamos más solidarios, más tolerantes, sobre todo más tolerantes. Las personas diferentes, en todo sentido, cuando refiero solamente por las intimidaciones sexuales. Bueno, además es para decir que hay un constante flujo de turistas de todas las nacionalidades, o casi todas. Esta obra la comenzó Caudí, por 1800 y pico, y todavía no está terminada la parte exterior. Y aquí también hay estos paneles, porque siguen construcción. Acá siguen construcción. Hermoso. Los litrales. Todo muy bello. Como decía hace rato, he pedido por todos nosotros. Yo no soy muy de ir a la iglesia, no, no vayan a creer. No soy muy de ir a la iglesia, pero eso no quiere decir que no sea creyente. Soy creyente y... Bueno, yo necesito de Dios, porque cuando estoy mal, me siento mal por algo, me pasa algo, al primero que acude, es ahí. Bueno. Afuera, he tomado fotografías, pero... Ay, hace muchísimo calor para volver a salir. Ahí está. Barcelona. Basílica. La Sagrada también. La Sagrada también. ¡Gracias! 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 Gracias.